De acuerdo a la reforma planteada por la Federación Peruana de Fútbol para nuestro balompié, este será el último año que la Copa Perú dará el boleto directo al fútbol profesional. Vale decir que desde el 2023, el fútbol macho, considerado el torneo más largo del mundo, solamente tendrá ascenso a la segunda división, denominada actualmente Liga 2. Serán 50 equipos que lucharán desde la próxima semana por el cupo directo al profesionalismo. Se tiene elencos muy añejos y queridos de nuestro fútbol, y que antaño dieron espectáculo a nivel nacional e internacional. En Moquegua retorna un elenco tradicional como el Mariscal Nieto de Hilo, recordada de su participación en los torneos regionales de inicios de los años 90, donde representó a la región de las Paltas. En Cusco se tiene a otro histórico del fútbol provinciano, como es el Deportivo Garcilaso. El elenco celeste disputa el clásico del Cusco con el Cienciano. Dato poco conocido es que las tribunas populares del estadio Inca Garcilaso de la Vega están pintadas respectivamente de rojo y celeste, en alusión a ambas escuadras. En Tajna otro ilustre del fútbol es el coronel Bolognesi. La escuadra escarlata en su momento tuvo una participación importante en el fútbol profesional y anhela por el regreso. Si nos vamos al norte, también hay históricos como el rey de copas, el Atlético Torino de Talar. El taladro del norte, cinco veces ganador de la Copa Perú, va por un nuevo título. Finalmente por Arequipa se tiene a dos equipos con reciente historia copera. Nacional de Moyendo, bicampeón regional en el 2019, se quedó en octavos de final, tras caer ante comerciantes de Iquitos y ahora va por su revancha. También están los Tigres de Caima, que debuten estas lides y que al igual que los otros 49 elencos, van por hacer realidad ese sueño de llegar al fútbol profesional y consagrarse en el fútbol macho de la Copa Perú.